Buenas noches profesora, compañeros en general, esta noche vamos a presentar estrategia genérica de la empresa Gloria. ¿Qué es estrategia genérica? Las estrategias genéricas son tres estrategias básicas a través de las cuales una empresa puede conseguir una ventaja competitiva para sobrevivir en el mercado a largo plazo. Estas estrategias son tres, liderazgo en costes, liderazgo en diferenciación y liderazgo en enfoque. Estas estrategias sirven como protección contra las cinco fuerzas del mismo autor, que es Porter. Esas cinco fuerzas son amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores y amenaza de ingresos de productos sustitutos. Las estrategias genéricas también tienen riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos al buscar estas estrategias son, uno, fallar en lograr o mantener la estrategia. Es decir, la sustentabilidad. Segundo, que el valor de la ventaja estratégica por alcanzar erosione con la evolución del sector industrial. Liderazgo en costos. Gloria es una de las pocas empresas que brindan el producto de leche evaporada a nivel nacional. Además de un acceso favorable a la materia prima, obteniendo un alto poder de negocio sobre los proveedores. Diferenciación. En este segmento, Gloria tiene una alta posición en el mercado y una buena imagen de marca, lo cual genera fidelidad a la marca y la protege de competidores. Y por otro lado, brinda su producto estrella en envases de palata, que son el mejor medio para transportarla. No solo por su buena preservación, sino también por ser la más adecuada al momento de reclatarla en las distintas zonas geográficas en Perú. Y de manera tal, que su presencia es a nivel nacional. Nicho de mercado. Un nicho de mercado de Gloria son todas las personas que son los 8 y Gloria lo que para por edad. Gloria, bata mercado meta debido a las necesidades o características que dan a conocer los consumidores. Y tipos de segmentación. Segmentación demográfica. Tenemos la leche Gloria para diferentes edades. Segmentación psicográfica. Aquí encontramos toda la variedad de productos light que ofrece leche Gloria. Segmentación conductual. La leche Gloria tiene más demanda en el mes de diciembre. La misión de Gloria. Somos corporaciones de capitales peruanos de un portafolio de diversos con trayectores internacionales. Aspiramos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y servidores con una tecnología de punta. Visión de Gloria. Mantener el liderazgo de cada uno de los mercados. Producción y comercialización de la marca. Agregar que nuestros clientes y consumidores estén acuerden a la calidad que ofrecemos. Procedimiento de acciones. La empresa es una corporación desarrollada en torno a motivo de desarrollo de sus colaboradores. Mantener el respeto y la armonía y la comunidad que tiene la empresa Gloria. Gracias por su atención.